Entrevistas Generaciones Toma 1 Hola, soy William Chiroque, tengo 52 años Hola, soy Ada Maribel, tengo 7 años y venimos del rico Norte Piva Nosotros somos tío y sobrina y nos llevamos recontra bien Nosotros descubrimos el talento de Ada en un cumpleaños mío Ya que yo siempre, todos los años, comparto con la familia Y como soy bien apasionada de la música, canto yo, cantan todos los familiares que quieran Cantar en el cumpleaños de mi tío fue lindo Y a mí me gustaba que me aplaudan y que me den buenos comentarios Ada, ¿a ti te gusta cantar? ¿Sí? ¿Cantas todos los días en casa? No Ah, no, para momentos especiales ¿La canción que han elegido el día de hoy va más por la generación de Ada o más por su generación? Bueno, yo lo puedo ver por las dos generaciones Porque justamente, valga la redundancia, las dos generaciones Primero la grabó la original Rafael Ajá Y después Y después hicieron un remake No, la ha hecho Gloria Trevi Entonces Ah, está bonito Ella escuchó la de Gloria Trevi y tú la de Rafael Estar en las dos generaciones me hace bien, feliz, contenta Estoy muy emocionada de salir al escenario y cantar frente a los entrenadores Estoy aquí para compartir con mi sobrina Y estoy seguro que vamos a poner todo para que todo salga bien Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Aveganme por favor! ¡Bravo! 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 Como yo te amo Como yo te amo Véncete, convéncete Nadie te amará Como yo te amo Una chiquitita, una chiquita Como yo te amo Olvídate, olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo con la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo con el niño a su mañana Yo te amo con el hombre a su recuerdo Yo te amo con el rito y el silencio Yo te amo de una forma sobrehumana Yo te amo en alegría y en el canto Yo te amo con el hilo y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con el alma Yo te amo Yo te amo Yo te amo Nadie te amará Bonita audición Dios mío ¿Cómo nos van a hacer esto? ¿Cómo nos van a hacer esto? Muy buenas noches Una princesa Qué lindo verlos De verdad parecen películas, ¿no? Cuento de Disney Igualito Dígame caballero, ¿cómo se llama? Y la princesa tan hermosa Yo soy William Chiroque Y mi sobrina Yo soy hada ¡Ay, hada! Qué linda, qué linda ¿Eres una hada madrina? ¿No? ¿Y cuántos años tienes, hadita? Tengo siete años ¡Siete! Pero una voz Que con qué pasión Que ha cantado, ha interpretado La interpretación es lo que más me ha impactado Cómo ha controlado los matices En la canción Tú tienes alma Muy madura O sea, para cantar una canción así Y yo quiero volver a repetirlo para poder verte con tu vestido cantando Te felicito Bueno, yo quiero saber un poco ¿Cómo se animaron a venir al programa? Lo que pasa es que Ada quería participar en la voz kit Y ya pues llegó tarde Y la invitaron a este nuevo concurso Y ya pues estaba buscando un machi Un compañero Un compañero Un compañero Ya pues sí Y aquí estamos Lindo Qué bien Gracias tío Por inculcar a su sobrina Apoyarla Y darle todo ese mensaje de música Porque a los niños hay que apoyarlo desde chiquititos Sí, sí, sí Así es Y ha salido pues al gran varón Este guapísimo El maestro El tío Así que un aplauso para él por favor Claro Bravo, bravo Hermosa en realidad Pero puede prepararte el próximo año Si Dios lo permite Para que vengas a la voz kit Y usted a la voz senior Y después vienen los dos a la voz generación Perfecto ¿Qué le parece? Todos los corbatos Todo esto puede pasar Los felicito Les doy muchas gracias por estar aquí De verdad Piénsenlo Tienen que seguir cantando juntos Tienen que practicar mucho Practiquen mucho Uno nunca deja de practicar Para que todo salga perfecto siempre Eso Lo que esperamos por acá Muchas gracias Gracias por venir Gracias Gracias Estamos felices porque Estamos disfrutando La pasión que tenemos Que es el canto Siempre La música Es algo Que se lleve en la vida Para mitigar Siempre Cuando uno Tiene problemas Cuando tiene Algunos obstáculos La música Es un refugio La música No Yo Lamento La música CC por Antarctica Films Argentina